Aunque sufra mi corazón, te seguirá recordando Ay, yo no podré olvidarte, ha pasado tanto tiempo, sin embargo yo, yo no te olvido Hoy mi vida es un castigo, triste, malherido, ando en corazón perdido Perdidos, perdidos, perdidos sin hallar amor, tu corazón y el mío Perdidos, perdidos, por ti de ti no truelo, todos caímos al vacío Ay, 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 ay Perdidos, perdidos, perdidos sin hallar amor, tu corazón y el mío Ay, 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 ay Si el cruel destino nos separó, la vida nos volverá a montar Ay, yo no podré olvidarte, ha pasado tanto tiempo, sin embargo yo, yo no te olvido Hoy mi vida es un castigo, triste, malherido, ando en corazón perdido Perdidos, perdidos, perdidos Perdidos sin hallar amor, tu corazón y el mío Ay, 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 ay Perdidos, 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 por ti de ti no truelo, todos caímos al vacío Ay, 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 ay Perdidos, perdidos Perdidos sin hallar amor tu corazón y el mío Perdidos, perdidos Por ti destino cruel los dos caímos al vacío Ay, 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 ay David López, para que lo doces